¡Dicta 12 años! 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 pero todo hace suponer que el susano que la llevó de la mano hacia el final ella sigue en su personaje sigue caminando y en lugar de gracias nada y el pibe dice de nada siquiera 50 pesos o siquiera 50 como al trapito y que tiene que ver no es amigo de gaza ya que dice y esto que es amigo de gaza que va a generar fátima lo peor es que quería que fátima acompañe a la revista que protagonizará el cómico desde noviembre nacional ni lo que comparte el telario compartiendo ella puso en twitter estoy dolida como gritando está demostrando que no se parece ya cambió de canal se fue con susana supuestamente le iban a dar un lugar especial y el lugar que le dieron ayer fue de tres segundos con 50 un desastre ayer fue un ninguneo lo que le hicieron a fátima es verdad y para que va si ella es una figura importante que es la humorista más importante que hay si gasilla se va a poner si gasilla se va a poner celoso que no le contrate ningún humorista más si por eso va a tener que ser un personal a charlotte canilla porque tonta como charlotte canilla no da ni un humorista bueno pero le imita ahora yo no la conocí eh vos es que los perros le ladran cada vez que entran lo desconocen dice esta no es la nariz que tiene todos otros dientes no que hace cuando sale del país muestra el pasaporte la miran 18 veces no es señora la del pasaporte no es usted fue el cirujano con la foto de Angelina Jolie y le dijo haceme la misma nariz mirá la boca de qué película le dijeron vos pagá el regalo que le debes a Pagani del casamiento estás bebiendo el regalo del casamiento del Pagani y a Pagani no le cae bien ese tema el miércoles no traerá porque si no te apuramos ya va a pasar tres meses del casamiento mirá que estás cobrando con bendita con el canal 26 con Panam de todo el lado te compraste el alto nuevo la radio pagá el regalo de Pagani y si no te apuramos el público nunca la vas a pagar bueno quiero parar ven con tu muchacho no le vamos a mandar a los muchachos pero te estás olvidando de algo importante esta está cobrando el medio aguinaldo por eso si no paga el regalo de Pagani bueno va a ver que no hablando de regalos todavía no cobré el canal quien le dio Messi el otro día yo no sé todavía no tuvimos tiempo de abrir los regalitos pero cómo estuvo la fiesta al final recién de la fiesta el otro día no bueno estuvo buena estuvo buena ahí hicimos poco con los muchachos le mandamos un mensajito a Cristiano Cristiano ¿cómo está esta? ¿en serio que Piqué perdió 15 mil dólares? si se gastó todo Shakira se puso loca 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 los mozos le dieron propinas a los mozos si le dimos propinas a los mozos pero lo que no hicieron fue cuidar el camión de catering ¿por? y porque me lo fajaron como había como 500 periodistas me lo fajaron al camión de catering y me quedé sin canapé yo tenía ganas de comer canapé lo habíamos traído de Barcelona todo frizado agarraron los periodistas fajaron todo estaban cagados de hambre vos sabés que no lo entendés a los periodistas hay que darle de comer hay que darle de comer pero le íbamos tirando los carros a la aceituna para que comieran un cafecito de máquina ¿cómo es Shakira? es más peticita Shakira es caraculica ¿eh? caraculica ¿estaba seria? porque no se lleva bien con Antonello ¿por qué se odia? porque aparte le decían lo del vestido estaba el karma de Jorge Ibani le digo yo Fabián Medina Flores le decía que había repetido vestido no sé qué un poco que critiques no critiques la gira no importa salió muy lindo la verdad ¿entraron los monos? los monitos sí ahora te voy a contar qué importante es tener un servicio de salud que se les guste a lo que necesitamos desde 7 pesos con 60 por día emergencias les da a las mamás un pediatra que cuida a los chicos todo el año a cualquier hora por supuesto ¿no? si se enferman los abuelos tengan o no tengan obra social pueden hacerse estudios o ver especialistas con turnos en pocos días y tienen una cartilla de 2.000 médicos con hasta 50% de descuento en farmacias Marito y aprovecha la promo de emergencias un chico con el abono gratis cada 2 mayores acordate 0-810-999-8300 emergencias somos parte de tu vida ahí tenés el número para anotar bueno Mirta mirá cada día peor carácter tiene mirá todos coincidimos en que es admirable la inagotable lucidez de Mirta pero también hay que reconocer que los mocos de la diva son cada vez más frecuentes y más si pretende ayornarse con el uso de las redes pero sin el chequeo correspondiente lo cual muchas veces la lleva a exponerse al penoso ridículo y a que las malas lenguas vociferen que la reina madre de la tele tendría que ir pensando seriamente en el retiro ¿Usted recuerda un atentado que hubo en un bar de la avenida de Mayo? ¿Cuándo? ¿Hace muchos años que murieron dos personas? No me acuerdo ¿Cuál no? Porque se dijo que había intervenido Tayana Se dijo que había intervenido Tayana ¿Está chequeado? No, no, no ven que yo Eso no te quepa la menor Mientras tanto Un asistente mía recién me mostró en el teléfono que el doctor Tayana desmentía absolutamente totalmente Así que pido disculpas yo lo leí Las redes sociales hay que leerlas siempre con cuidado Estaba detenido cuando ocurrió el 75 Pero bueno lo leí y bueno yo me hago eco también de las redes sociales Pero bueno lo leí y bueno me hago eco también de las redes sociales De cada tanto me fumo un porro Y lo disculpas entonces Volvemos a foja cero No existió Aquí no ha pasado nada Marte para allá Dios te salve Dios te salve Dios te salve Hay que disculparse Perfecto Mamá ¿Conoce a algún Sergio? ¿Quién no conoce a algún Sergio? Por otra parte a la dueña del tenedor libre más mediático de la caja boba se le está escapando la tortuga con una cosa que siempre fue destacada en ella su impecable información porque si estuviera tan informada como siempre evitaría recriminarle a sus invitados cuando estos ya se disculparon públicamente por el moco que se mandar y si a eso le sumamos que hay personajes como por ejemplo Luis Majul que no aceptan ser parte de las famosas mesas AS ya tenemos un combo incómodo Y la cosa no termina acá Es el estilo imperdonable Sí Imperdonable Ojalá que haya sido el cuido ¿No es perdonable la frase que vos dijiste? ¿Qué dijiste, Aripalú? ¡Mire! ¡El barrio! Claro, recién hablábamos con Jaquín La verdad es que hay lo que se denomina habitualmente el folclor El folclor El folclor Pero yo me fui al punk al rock and roll me pasé Y te llevo a la pasión el entusiasmo Sí, a veces uno también quiere estar a la altura El que nos salta es a la altura Bienvenidos a una nueva emisión de No almorzando con la abuela cocainómana Eso le estoy imperdonable Sí Imperdonable ¿Qué dijiste, Aripalú? ¿Qué dijiste, Aripalú? ¿A dónde está mi amiga? ¿Ya le dije? Yo soy hincha de boca pero ese día me salpé y pido disculpas nuevamente Hola, ¿qué tal? ¿Sos de boca, che? Bueno, está muy bien ¿Qué tal, Aripalú? Te mando un beso Te mando un beso Muchas gracias, Aripalú Bu, 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 bu Bu, 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 bu Esta es la mujer más payuta ¿Por qué no fuiste de Majul? No, fue una tarde pero en tres años magníficos ¿A quién no quiere venir a este programa? ¿A quién no quiere venir a este programa? ¿A dónde te quedó eso? No, porque quiere que yo vaya Yo no voy a ningún programa Entonces, si vos no venís yo no voy Si vos no venís yo no voy Corta la bocha ¿Viste esa cosa? Pero hace años que no viene ¿No, Marita? Lo llama La última vez dijo No me llamen más Bueno, chao Fuiste Chao Puchi, ¿quién me puede sacar al micrófono? Colmo de males La doña invita a una cuatro de copas como la hermana de Luisana Lopilato para hablar del incidente de su mamá en la peluquería Y no va que la piba se le hace la difícil justo a Mirta Después, ¿cómo no quieren que las malas lenguas especulen con el retiro de la reina madre de la televisión? Las malas lenguas, ¿eh? A nosotros Mirta tiene rollo para ratos Mmmmm Quiero preguntar qué pasó con paparella pero no te pregunto Qué desagrada Ahí va Ya está O sea, estuvieron Pero somos estado público Mira, te invitamos porque salió en todos los canales ¿Qué haces, Betito? Pero no te pregunto Te invitamos porque salió en todos los canales No, 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 no ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? Nacho, sí Escuchame Después de todas las preguntas incómodas que hizo tu abuela yo a almorzar no voy ni loco Me parece entender que la hermana de los pilatos nos quería hablar de lo de la peluquería No, 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 no ¿Y qué vas a hablar? ¿Y para qué fue? ¿Por qué no? ¿Quién es? No, no Seguramente debe tener una historia riquísima A ver si ese productor le dice Hablá de tu profesión El pilato Lo que pasa es que Luis Fernando Pilato tenía un cabreo bárbaro por el que se montó y le levantó el teléfono y le dijo que sea la última vez que monta semejante escándalo ¿Qué? ¿Y qué pasó? Ah, bueno ¿Qué te quiero decir algo? No puede decir si no venís a mi programa no voy Yo, ya, vino a mi programa Eso te iba a decir Yo le voy y a mi programa vino Majul Por ahí va a los programas que le interesan No Él quiere que Mirta vaya invitada a su programa al programa de Majul Sí, ya entendí Criatura estúpida Me parece imperdonable lo de Tayana Me parece que ese error no se lo puede comer Te voy a contar algo Yo quiero hablar de esto también en este programa Escuchá Mirta, querida Anda, pues esta te la vas a comer también Anda dando vuelta en las redes una supuesta foto de Nila Garré vestida a medio de guerrillera en los 70 que vas a entrar como un caballo también No entres porque es parecida a la de Tayana Te digo porque entrás y después te tenés que disculpar De nada Porque si no te avisan No te entres con el tema redes porque en las redes hay de esto Yo me hago eco de las redes ¿A vos te parece, querido? No, yo no me puedo creer Es una cosa de no creer Pero ya te va a ir al programa Dale el tiempo Yo la estoy imitando y ella ¿Tiene miedo caerse en la condición? En 6, 7 años más En 6, 7 años te va Bueno No, no, no Anda a la mesa ¿Qué te cueres? Que no sea algo No oficialista 6, 7, 8 años No voy a esperar 6, 7, 8 Bueno, ¿qué querías decir, querida? Ahora pues tú Se subió Dale Lejos está Mirta De poder retirarse O sea, la despió Dijo un par de errores Graves Como lo de Tayana Pero no Estaba ¿Para eso? ¿Qué te rompiste? Conductora de la televisión No puede retirarse Tiene que seguir Quiere ocupar la silla De Mahuuri Para esto Bueno, quería también Opinar en el de Gazaya Que no puedo inspirar Pero hace media hora Bueno, no, nada ¿Qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Bueno, me tenés hace 10 años Escuchame una cosa Somos casi una dupla Basta 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 con eso ¿Qué interesado que somos? Rata y burla Lo único que te importa es la plata Puede cambiar la política argentina Granata, por ahora Lo que tiene Le estamos apoyando Estamos contra el bullying Que le están haciendo algunos En las redes y demás Lo que tiene por ahora Son los 20 clichés Yo soy antipolítica Yo hablo como habla la gente común No quiero coaching Yo veo el otro rosario Yo camino rosario Y veo lo que la gente sigue Me pongo botas Para meterme en el barro Me pongo botas Por ahora repite 20 muletillas Que son los que decían Sí, también Dicen los políticos lo mismo igual Sí, claro Sí Vamos a ver Pero bueno Por ahora la apuntalamos desde acá Sí, obvio Hasta que no se equivoque Luego lo tendrá que demostrar Pero por qué no Claro que Adelante Adelante Me interpata Me interpata El tema que ¿Qué pasa, Amagleti? Que me parece que después Uno la puede bancar Pero después lo que va a tener que demostrar En el Congreso Lo vamos a bancar No cuando cumpla el mandato Que el proyecto presenta Pero el discurso antipolítica También es un discurso medio versero Porque vos estás postulándote Para ingresar a un universo Que pareces detestar Despenestrar Y que después hay que jugar Y si hay algo Que nos va a cambiar la vida O nos va a mejorar alguna vez La calidad de vida Es la política Es la política Finalmente Habrá políticos malísimos Pareciera como que es una mala palabra De política Y en realidad es Tiene una tendencia mundial Tiene la del outsider Ahí está orinando Ustedes no orinan ¿Qué no orina? ¿Nunca hiciste fuera de un inodoro? Pisa Sí Bueno, vamos a ver Este... Mirá, ganan las encuestas ¿Les va bien? ¿Están midiendo bien? A ver Parece que sí Parece que sí Vamos a ver ¿En serio? En su ronde flamante Candidata a diputada Por la provincia de Santa Fe La petulante Amalia Granata Encaró su visita Al pomposo comedero de Mirta Con las mismas ínfulas Con que sostuvo siempre Los insondables alborotos mediáticos Que las llevaron a la fama ¿Viste? Razón por la cual En la mesa de la chiqui No dudaron en pararle El carro rapidito Rapidito Voy a entrar al cuarto oscuro Le voy a poner mucho rock and roll A mi voto ¿Entendés? Bueno, contanos Amalia ¿Y qué es lo que te reclama más la gente? Guiso Papa Pan Bueno, la gente reclama trabajo Menos de 15 mil pesos No puedo ganar Por más que me quieran coachear Que me quieran poner un coaching Yo no, no Yo soy así Hablo con la verdad Y con la realidad que transito La verdad que no No, no Soy como antipolítica Lo repito porque vale la pena Soy como antipolítica Hoy es un día de fiesta Yo voté por esta Tomá rock and roll ¿Quieres un valor ser antipolítica? Me sorprende ¿Por qué? Estás venido a la política Y te parece bueno ser antipolítica Yo digo lo que veo La realidad Yo quiero exigir transparencia Tenemos que vivir con transparencia Yo exijo que el agua mineral Tenga transparencia Yo voy a hacer política Desde la antipolítica Soy como antipolítica No entiende nada Yo si veo que este gobierno Hace las cosas bien Lo voy a decir Si veo que hace las cosas mal También lo voy a decir O sea, puedo ser objetiva Como te ven Te tratan Y si te van mal Y si te van mal Te maltratan Es imposible que uno No me pegas Soy Giordano No es que está ni todo bien Ni todo mal Y me parece que uno Tiene que poder reconocerlo Eso es honesto también Pero no lo son Yo creo que la mayoría De los políticos No todos No les importa La gente Hay la gente Yo pobrecito No viví en la calle Lo único que le interesa Es buscar un puesto Y seguir viviendo del Estado Muy buena gente Si vos ves Las listas Son siempre los mismos Que se posen De diputados A senadores Pasan de senadores Pues algunos Ni siquiera terminaron su mandato Vamos a volver Macri te queda poco Botón Y pierdo Yo sigo trabajando Yo vivo de mi trabajo Yo no vivo del Estado Me daríamos un descanso Pero esta gente Vive del Estado Hace años Que viven del Estado Y no saben hacer otra cosa Argentina Argentina A mi no me gusta La defensa corporativa En la política Como en el periodismo Y en muchas otras cosas Hay buenos Y hay malos ¡No, no, no, no! Dije la mayoría No dije todos Por eso Es psico-transparente No es bueno en general Digamos Pensar que todos Son exactamente lo mismo La mayoría ¿Te quedó claro? Encima Cuando estuvo En lo de Debrito La cosa no mejoró Sino todo lo contrario Porque Nancy Paso La estaba esperando Agazapada Pa' sacudirla Con un álgido fervor Típico de campaña electoral Incluso Al verla ya golpeada Lejos de apiadarse El caritativo Ángel Aprovechó Pa' llevarla Al más oscuro Fango Chimentero ¿Qué de más? Bueno, Amalia Candidata finalmente Me acuerdo Cuando lo conté Todos se me rieron A mi también A mi también Es el prejuicio Que tiene la gente Que yo tengo Mucha experiencia De esto Yo digo Lo que veo Yo puedo ser objetiva Yo misma La más mejor La más linda Se puede hacer política Desde el antipolitico Nos escuchamos Estolviz Y se van agarrando A Nancy No, no es agarra Que ella me dice Ignorante Sí, dijo Era su ignorante política Escuchamos A mi política ¡Abranme! ¡Please! Yo te escuché Y dijiste Ignorancia política Es que claro Digo Hola Tamara ¿Cómo te va? Yo lo que le decía A ella recién Es que yo lo vi Ayer en el programa Y en realidad Lo que intentaba Para mí Margarita Estolviz Era explicarle Que no todo el mundo Están en una misma Bolsa de gatos Te mando un beso Un beso grande Querida Cha, cha Y la cosa no termina Bueno, yo estoy acá Por empezar El programa Tengo cada canal Y no sé El momento Mirá que casualidad Que estás acá ¡Sos terrible! ¿Qué pasó? ¿Te hice contacto con Martín? No, no, no Soy como antipolítica No pensar, no pensar A esta altura A esta altura Todo indica Que a medida Que va dando a conocer Su entrañable perfil De candidata a política Granata Suma adeptos A cada paso Sobre todo En la caja boba Hasta donde La reaparecida Charlotte Champagne Le terminó dedicando Palabras de aliento Por decirlo de alguna manera Fijate esto A lo mejor quiere ser diputada Como Granata ¿Te gustaría ser diputada? ¿A Granata va a ser diputada? Granata, no Lanata Granata, no Lanata Granata ¡A Lanata! Mirá lo que hiciste ¡Granata! Pido disculpas Por este programa Amalia de Lanata Pero estudió ella Para ser diputada No sé si Siempre al tono Susana corrigiendo a alguien No, no, no No puedo creer ¿Cómo la viste, Marito? Yo digo que Donde va Granata No crece el pasto, chicos Porque lo pilla todo ¿Qué hacías ahí Con esa hincha de la selección? ¿Dónde? Estabas ahí Apareciste por una rubia Bueno, en muchos lugares Me pusieron Y tuve que hacer Notas ¿Qué pasa, Riquelme? Me parece que se está yendo el otro ¿Sí, no? Sí Es Winner No, tendría que venir El Gordo Palacio Para acomodarlo Horacio, escuchame ¿Desde cuándo Vos estás con las chicas? ¿Cómo estoy con las chicas? Yo estaba con las chicas ahí Siempre estuve con chicas Pero bueno Ahora tenés mujer Estás casado Ahí vinieron dos Granata Pertenece de alguna forma Al mismo partido De Stolbizer Porque al masismo Claro Una por Santa Fe Y Stolbizer está al lado de Massa ¿No? Stolbizer es una muy buena política Sí, sí, sí Te digo porque por ahí Si no Pero te gusta o no te gusta ¿Quién? Granata Está en la política Vamos a ver Abuelo Abuelo Despiertese Estamos en el ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Regalo de casa mía ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Que lograste ¡Vos lo lograste! Ni abuelo Ni viejo trolo Si no Por todo lo vínculo ¿Estás cansado De la humedad En tu casa? Perder plata Tiempo Y que vuelva a salir La única solución Hace años Es placa San Francisco Ya lo sabés Al final me cansé Puse placa San Francisco Y solucioné todo La solución definitiva A la humedad En un solo día Hay un modelo para vos Solicitá tu presupuesto Sin cargo Hasta 18 cuotas Con placa San Francisco Sale la humedad Entra el buen gusto Porque además Hay unos modelos divinos Cada día Mejoran los modelos En cuanto a estética Y te olvidás Del problema de la humedad Contame Marito Así es Solucionan tu problema De humedad Y decoran tus ambientes Limpio, fácil Y en un solo día Podés pintarlas Del color que vos quieras Y tienen 10 años De garantía Elegí tu modelo O hace tu consulta En www.placasanfrancisco.com.ar Más de 100 franquicias En todo el país Y ahora también En Uruguay y Paraguay lobbying Zas Elegí tu En tu me voy pero te juro que mañana voy el tema de actualidad de hoy es ahorrar por eso escucha este temazo ahí está bueno pasa a veces pasa que hay disparidad en cuanto a el gusto por la intimidad en cuanto a la frecuencia sexual pasa mucho que el varón quiere y la mujer no y a veces el tipo quiere y en cara para la cucharita y para un poquito me duele la cabeza y de vez en cuando menos pasa que es al revés la mujer quiere y el varón no tanto aparentemente en el caso de ale maglietti ella por eso un poquito más picantona y llevamos a ver este triple x vamos a ver este gambán y el por ahí dice no es pepe argento no sé vamos a ver a arsenal newcastle que lo repite déjate de embromar y a él le gusta eso y entonces en ese aspecto son incompatibles entonces qué hacen como tiene la suerte de tener dos teles él se va a ver arsenal newcastle la repetición y ella se va y se pone su triple x no está bien encontrar solas solitas solas vamos a ver el informe nuestra estimada compañerita alejandra maglietti se caracteriza por manejarse con total espontaneidad a la hora de hablar de cualquier tema picante que le propongan viste por eso en lo del pelado elope no tuvo ningún empacho en contar alegremente lo mucho que la inspiran las películas triple x y los vídeos condicionados en general cachondo asunto que paradójicamente marca un franco contraste con la relajada actitud de su enamorado con a gutiérrez se lo va a pensar y yo también declaré un montón de que declaró maglietti perdón ojito eh además de que le gustan las películas con las x pero bueno esto es así si no se las tiene la compu guardadas o entran o no tengo una página preferida a la edad le que no te gusta o la debe estar agradecido imagino sí pero yo sé a mí me gustan más que hoy me agarró un tsunami se mira como que yo lo llevo y le digo ay mirá esta categoría que no conocíamos fue algo una experiencia increíble son son momentos que uno se va voy a recordar siempre no puede ver la posibilidad también está con diego de dirigiendo y messi jugándose y puede haber más te da ideas igual vos sabés te da ideas así como mujeres miran utilísima para la cocina cuando viene el delivery y toca timbre a luz le gusta bajar a usted ve prefiere que el hombre le baje primero sí que entre sin golpear la pizza a quién has admirado a quién te gustó por ahí miraba mucho a aquí de gonzález que la conchito más a pizanetti que eran por ahí jugadores de banda que hacían tenían mucho recorrido mientras tanto me gusta lo de jonás lo tiene que forzar a jonás lo obligó lo siento lo alto y lo que le pongo la película y mirá ahora le dio en la esposa ideal o lo que hacen ser una vez me pongo hecho un fuego miro para después hacer lo que hacen ellos me pegaron los muslos y tenemos que traer más gente estás ahí venís trayendo bueno se pone difícil tan rápido traer más gente no porque bueno el tercero puede estar en la imaginación claramente nosotros queríamos llegar más lejos por todo lo que significa mundial para la argentina pero bueno fue una lástima y un dolor muy muy grande y si vos uno se acuerda de ver el vestuario de cómo estaba riego sobre todo no entiende nada escuché algo que una famosa declaró que le gustaría estar no sé con quien digo si tuviese que elegir alguna del mundo del a quien empanadas karina holga ahí está karina holga lo primero que se me da la cabeza es increíble vengo de una producción por mal creo que siempre me guio y me llevo adelante de no bajar los brazos y siempre me lo he mejorado he visto muchos jugadores por ahí con de más chicos que tienen un bolín a más condiciones y por ahí ¿verdad que linda fue? por ahí está agradecido imagino sí pero yo soy a mí me gustan más que a él lo obligo lo siento lo hago y le pongo la peli por ahí mirás ahora le digo y nunca mejor dicho dios le da pan al que no tiene dinero bueno de esta manera Maglitti dejó expuesta una vez más su propensión a hablar a o vivo sobre los placeres de la carne para el garabía de los ratones del amable teleplate de hecho en bendita ya dejó en claro que si le pinta ella te cuenta hasta sus sueños eróticos algo que sin embargo no parece conmover a su futbolera media naranja doña un sueño que estaba conmigo íntimamente sí vamos a decirlo así teniendo sexo teniendo sexo y sí sí chicos vamos vamos somos gente grande estábamos por sin ropa ambos sin ropa sí muy romántico no era un ámbito así no 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 promiscuo no 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 aparte era era como una casa antigua una casa antigua sí se abre una puerta y cómo sigue y aparece una persona que forma parte del programa no se puede contar quién es no te lo sé ¿quién? Annie Ventura Annie Ventura ¿pasó algo al final? ¿al final? sí sí vamos a ver no se lo sueño barrida acá hay un amigo que pregunta si mi ulberger vuelve a pegar los testículos porque se los acaba de cortar pero esto es cierto pero esto es cierto anoche porque esto lo contó anoche llega Ale Marietti corset de cuero tachas sí botas altas plateadas y jonas con el tema de que Chile mereció ganar el partido alemán y le contaba no porque y el tema del codazo sí la del codazo fue expulsión ¿lo viste? el codazo le decía no no lo vi jonas el codazo lo que nadie dice es porque le llaman galgo porque el galgo es rápido ¿viste? pero bueno pero se llevan bien nos llevamos bien de vez en cuando accede pero es como que me cuesta porque el tipo se pone todo el fin de semana se ve 70 partidos de fútbol y aparte vuelve cansado cuando juega y yo sé que por dos días tengo que esperar hay que esperar tengo que esperar ¿entendés? se esperaron dos días después ¿cuándo? y bueno antes te toca un miércoles domingo que raro porque yo te conozco bien hemos hablado mucho este pero cuando te preguntaron a quién sumarías no nombraste a ella ¿sabes que sí? dije pero después dije le voy a comprometir a la señora Ani Ventura porque ella me dio todas las ideas eso de la imaginación de contarle un cuento muchas gracias de tener el culpable de esa cabeza podrida de ir al sex shop quien me llevó fue Ani Ventura me insistió me fue a buscar a mi casa dale dale me obligó todo se lo debo a la señora gracias Ani te debo mucho por favor escúchame ese lado del pan ese es pervertido a mi me dolan en un momento un poquitín herbívoro porque en otro momento yo con un poco de vodka a la dos ¿eh? ¿cómo con un poco de vodka? ¿cómo con un poco de vodka? ¿no sobrio? ¿a la dos qué? yo las hago ¿sobrio o no? las presento y le digo le presento a mi amiga ¿qué? y yo me quedo ahí tomando una copa mirando ¡ah! 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 porque le falta el toquecito final a las dos ¿entendés? claro vos no participarías ¿eh? vos no participarías ¿qué hago lo que están diciendo? ¡ah! ¡ah! estas vacaciones conseguí tus Michelin en tres seis o doce cuotas escuchaste bien tres, seis o doce cuotas vos elegís estamos hablando de Michelin mira estoy saliendo la seguridad de llegar por menos de lo que imaginas Michelin bueno el otro día viajé con un tachero tan fabulador que dice que la vio a Sofía Gala viajando con un señor de traje, maletín con cara de ejecutivo y hablando de política bueno ¿a quién se le ocurrió invitar a Sofía Gala a un programa tipo pasapalabra y demás? pensando que iba a participar como diamante mira Sofía Gala fue amablemente invitada al programa de Iván de Pineda a pasapalabra doña pero parece que lo único que hizo desde que empezó hasta que terminó fue pasar vergüenza doña lo que se dice un verdadero papelón fíjate esto Sofía está pensativa ¿en qué pensás Sofía? un chorizo estoy un poco distraída pienso o sea que no estoy como está lesionada Sofía está divina estoy quiero contarte que estoy con otitis no oigo que necesito es bien buena muy bien ya está la saco qué corno pasa ahí no oigo parece una botella de coca pero ves que la conocías ¿a dónde es ti? yo la di jockey ponías esto la gente salía a bailar en masa pará, pará, pausa ¿vos eres mi jockey y ponías esta porquería? ¿vos eres mi jockey y ponías esta porquería? haces el rockero y ponías clerico con cola no se te da a Jules no se te da a Jules no se te da a Jules ¡Muchooo! si te he fallado te pido perdón de la única forma que se chau me voy chau me voy te larga no está era cereza seguimos con Jean-Pierre una letra de Jean-Pierre la cereza no es roja a está te la va a pelear todo o está ehhh r no está la p*** que me parió Sophie la cereza no es roja dale la cereza no es roja dale no para nada ni la cereza la cereza si la cereza si pero la cebolla no no es roja es que yo en mi casa porque me venís c***ando no 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 ganamos este juego porque los señores se equivocaron de la producción arriba la cereza para vos es de este color Sofía por favor no hay luz ahí una bien madura puede ser dale dale es de tu color de pantalón es de tu color de pantalón es de tu color de pantalón me daríamos un descanso que de más la cereza no es roja pasapalabra Pablito Maradona, Enrique, Batista, Ruggeri, Pumpido, Larticoechea tu c***o paldá burruchaga bueno no lo había escuchado y bueno que querés que te responda pará loco lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo burruchaga lo dijo como lo dice él pero lo dijo si estamos descanados no dijo burruchaga lo dijo como lo dice él pero lo dijo si estamos descanados buenísimo estás indignado Pablo no estoy en estado zen no me importa nada making my knees not bad mi juego está ahí cuando voy al no le importa ya nos valoriza no nos va a un cambio 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 es una que está renegando la otra mientras el equipo la gente está ahí vamos a escuchar buena música también si si dale suerte chau andate porque te rajo no puedo engancharme en esta mala onda en esta mala onda porque si no no me sale nada la cinta esta mala onda mala onda tiró mala onda tiró este se encuentra enfermo que le pasa mala onda che no me puedo pasar al otro equipo no me puedo pasar al otro equipo tranquilo 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 quiero jugar mas quiero ir que se vaya de listo yo no quiero sacar yo no quiero sacar pero no da no 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 oigo no me puedo pasar al otro equipo no me puedo pasar al otro equipo no lo desisto me funciona en la pussy es muy difícil que la vuelvan a invitar al programa pero si a alguien de la producción se le ocurre la brillante idea de invitarla otra vez seguro que cuando iván de pineda se entere va a decir pasa invitada hay que encerrarla por lo menos una semana en la casa de Claudio María Domínguez hay que encerrarla por lo menos una semana en la casa de Claudio María Domínguez no sacarle todo eso porque si no me van de pineda va a empezar a decir el rosco el rosco el rosco no va a parar 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 no querés viajar a Estados Unidos aprovecha el coach you es hey coach you sa en despegar.com solo por una semana las ofertas más calientes para viajar a Estados Unidos es una locura esta promoción de despegar se van superando semana a semana un día de estos regalan los pasajes las promociones que organizan el viaje, el auto allá, el hotel, tenés que entrar hoy más que nunca, esta noche, incluso en pleno bendito cuando termine el programa, a despegar.com porque no lo vas a creer. Siempre con despegar.com, tenéslo acá a la derecha en favoritos, viajar es posible, aprovechá el Hot USA de despegar.com. ¿Crees viajar a Estados Unidos? Aprovechá el Hot USA en despegar.com. Ofertas calientes en vuelos, hoteles, autos y mucho más. Y pagan 12 cuotas con las tarjetas de todos los bancos. despegar.com, viajar es posible. A ver, decí Hot USA. ¿Hot USA? ¿Eh? Muy bien. ¿Estás manejando mejor el inglés? ¿Y esa? ¿A vos? ¿Qué te apende por mí? ¿Estás traicionando a sí mismo? ¿Eh? Te haces siempre. No, no, no. No hablo, yo no, en Argentina, todo lo que está en inglés lo leo en español. Ah. Es Hot USA. Pero cuando voy a Estados Unidos lo todo en inglés es fluido. Hot USA. What time is it? What time is it? ¿Eh? Pero quiero que... Bueno, y si buscas tecnología y electrodomésticos, por supuesto, no te metas en cualquier parte. ¿Qué te recomendamos siempre, Mendita? Que vayas a Musimundo. Calidad, variedad, la mejor financiación. Vení a Musimundo. A cualquiera de las sucursales, a cualquiera de los locales. O entra a musimundo.com. Mirá. Evolucionamos juntos. Si re-evolucionamos las ofertas en Musimundo. Aprovecha este increíble combo. Llévate dos celulares Alcatel Pixi 3. Por solo 4.999 pesos. O llévalo en cuotas con la mejor financiación. Musimundo. Parte de tu mundo. Impacto. Alemania es una organización. No nos comamos el chamullo. No nos comamos las mentiras. Que sin importar los apellidos ni las edades... Perdón, puedo decir una cosa. Repiten. Por primera vez tengo miedo. ¿De qué? No, de la supremacía. ¿Y pero sí? ¿Sabes cuál es mi única ilusión de lo que viene? La maldición. Me doy cuenta que no es un equipo. Pero si eres puro ganar el Chile. Es una organización. ¡No! Hola. Horacio. ¿Y eres puro ganar el Chile después de ganar Argentina? Pero obvio. Voy a hablar dos minutos y el que me... Opa. Opa. El que me interrumpe, ¿qué? El que me meto un tiro en la frente. ¡No! Por eso lo habíamos cortado. Me imagino, me imagino lo que viene. Más pelo del día, Horacio Sacado, entre otras cosas, van a ver la discoteca del vecino. ¿Qué quieren? ¿Fama? ¿Guerra? Una amistad que se convirtió en relación. A ver cómo quedó con Autotum. Un abrazo a Rosendo de los cojones y a Nazaria de Aedo. Y un minuto de corte. A ver. A ver. Una amistad. Y se convirtió en relación. Pero desalojaban. Fama, guerra. Porque quería salir. Y se convirtió en relación. Juan Carlos. Y se convirtió en relación. Un día borracho, un día relojco. Y le pedí plata porque quería salir. Y no se enamoraba. Tomaba merca y le gustaba que le hagan amor. Merca, 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 merca. Una amistad. Dale. Y se convirtió en relación. Pero desalojaban. Tengo una relación. Tengo una amistad. Tengo una relación. Tengo una amistad. Fama, fam, fama, guerra. Porque quería salir. Fama, fam, fama, guerra. Y ese convirtió en relación. Juan Carlos. Y ese convirtió en relación. Un día borracho, un día relojco. Y le pedí plata porque quería salir. Muy bueno. Muy bueno. Chuy. Preparate para conocer al nuevo Spider-Man del universo Marvel. Que es otra cosa de lo que hayas conocido hasta ahora. Más adicción, más humor, más aventura. Spider-Man de regreso a casa. Estreno ya. 6 de julio. Solo en cine 3D. Te va a volver loco. Anticipo. ¿Cuál era la discusión? ¿Sobre? ¿Por qué te enfadaste? ¿Por qué te enfadaste hoy? Te enojaste. Porque estaban hablando de Alemania. Como si fuese Alemania toda la vida fue campeón del mundo en el 54. Después de la guerra. Todo el tiempo estuvo bueno. Y ahora cambiaron. Gracias a Benotti. Que le dijo a Klinsmann cuando era el técnico. Que los alemanes debían cambiar un poco su forma. Alemania cambió ahora. Ahora juegan bien y ganan todos los torneos. Gracias a él. Con todo el cariño que te tengo. Que Alemania, con la historia de disciplina, apego al trabajo que tiene. Respeto a por el cambio. Gracias a que Benotti le dijo a Klinsmann que puso un poquito al paso. Los alemanes, quiero decir buenamente, siempre tuvieron esa historia de la disciplina, de la condición física. Pero necesitaban un poquito más de soltura técnica. Que ahora la fueron consiguiendo a partir de la creación de 400 centros de formación de jugadores de 12 a 14 años. Donde ahora los jugadores tienen más soltura. Tienen el mismo rigor de antes, pero juegan con más soltura. Juegan destino. Perdón Horacio, y una decisión político-deportiva impresionante. Claro. Que fue la de empezar a permitir que los hijos de... Sí, no, tiene razón. Que los hijos de inmigrantes empiecen a jugar. Pero ¿qué hacer? Entonces te vas encontrando con... Si un par de pelotas no hubieran pegado en la cola de los defensores, no hubiera funcionado. ¿Y por qué? ¿Por qué el fútbol de dinámica no ha empezado? Entonces, el tema es así. Contra Argentina ganaron la final y merecieron perder la final del Mundial. Y ayer merecieron perder el partido también. Por eso sí me decían... No, porque está mecanizado. No, entonces ellos creen que la verdad es... Sí, no, no. Te doy de nuevo la verdad. Antes de ver el informe. Alemania es una organización. No nos comamos el chamullo. No nos comamos las mentiras. Que sin importar los apellidos ni las edades... Perdón, ¿puedo decir una cosa? Repiten... Por primera vez tengo miedo. ¿De qué? No, de la supremacía. ¿Y pero sí? ¿Sabes cuál es mi única ilusión del año que viene? La maldición. Yo me doy cuenta que no es un equipo. Pero si le pudo ganar el Chile. Es una organización. ¡No! ¡No! ¡Hola! Horacio. Si le pudo ganar el Chile después de ganar Argentina. Pero obvio. Voy a hablar dos minutos y el que me interrumpe recibe un balazo en la frente. Vamos a repetirla. Y el que me interrumpe recibe un balazo en la frente. Es cierto que los alemanes decidieron hace 14 años reestructurar el fútbol en Alemania. ¿Ah, sí? Y crearon, pero no trabajando un carajo. ¡Opa! Trabajaron durante 13 años. Pero no trabajando un carajo. Les miente, les miente permanentemente. 13 años en los... Claro, claro que trabajaron. ¡No, no, trabajaron! ¿Cómo levanto Cesarini? Pero son p***tudos, ¿vien? Pero son p***tudos, ¿vien? Pero, ¿cómo vas a decirlo? Que le da mal sentido a hablar yo. ¡Para! 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 Va a haber un crimen ahí, este... ¡Para! ¡No en serio! ¡P***tudo! ¡Sus 21, sí! ¡P***tudo! ¡Sanicales! 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 ¡Ay, bueno, para, para! ¡Ay, qué falta de comprensión que tenés! Después que termine de hablar yo, me habla de toda su investigación. ¡Ah, caché! ¿Cuántos minutos querés? Vamos a cronometra. ¿Cuántos? ¡18! ¡No, ya está! ¡Dos minutos! ¡Para! ¡Para! ¡Para acá, acá no te interrumpe nadie! ¡Profesor! 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 ¡De pie, de pie, profesor! ¡No! ¡El fútbol alemán! ¡El fútbol alemán que sí! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para la acción! ¡Para! 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 ¡Venita a la cámara! ¿Cómo les va? ¿Cómo está el país? Les digo, por ejemplo, ¿no es el club? Y la cosa no termina acá. Obligaron con mucha plata de por medio a todos los clubes a colaborar para hacer centros centros de formación que jugaran con mayor libertad. Pero ¿cómo más libertad si van? Tres categorías iguales. Cuidado. ¡Para! ¡Es un conca! ¡Pum! ¡Pum! Los alemanes tienen mucha plata, es otra condición, pero a vos, ¿se te paga? Entonces con mucha plata pudieron hacer centros, centros de formación de jugadores para que técnicamente estén mejor. Todo lo demás que dicen ellos, no sirve para nadie. ¿Qué te comiste? ¿Qué te pasó en la vida? Toma, me dijo a mí decir algo. ¿Es mecánica lo trabajador? ¿Qué te enseñan algo? ¿No te lo pido, por favor? Me calienta la frase, es una perot***. A cruzarlo... ¿Mecánica de la pu*****? ¿Cómo? ¿Mecánica de la pu*****? No entiendo. ¿Mecánica de la pu*****? La ch*****. No puedo, no quiero decir malas palabras. Vos sabés que yo te respaldo, nunca escuché un discurso tan vacío de contenido como el tuyo. Qué mala leche vos, ¿eh? Escuchame. No me subestimes más, Golín. No me subestimes más, Golín. ¿Qué hago? ¿Le pego un martellazo? Barrida. Seguro que la tengo. La gente está con... No entiende nada. Sigue el momento de la tintura 317, la coloración permanente en crema de mayor duración. Tintura 317, tonos únicos y exclusivos para cada mujer. Puede ser este, elegí 317 y liberá tu belleza interior, mirá. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferente tipo de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Colores perfectos, con más intensidad, 317. Liberá tu belleza interior. Ahí vamos, nos estamos yendo con la bamba. Gracias por la compañía, han brillado. Pero lo mejor detrás de cámaras. Que Dios los bendiga, que descansen bárbaros. Tadomani, a ver. ¡Yeah! Fito, pa. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia. A ver. Una poca de gracia pa' mi patía. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Y yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Hola, Tamara. Mara. Mara. Te pongo un beso, un beso grande, querido. Chao. La bamba, y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, y arriba. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Una poca de gracia. Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, y arriba, argentina. Y arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias, gracias!